En Tegucigalpa 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 Nos vamos de paseo por allá por el Picacho Al parque La Leona A la Tira y la Concordia A la Bioolímpica hacer ejercicio Por como ya vuela también es bien hermosa Navidad capitalina Navidad capitalina Navidad capitalina Navidad capitalina Navidad capitalina Navidad capitalina Ay Feliz Navidad Para toda mi gente en Tegucigalpa En Tegucigalpa En Tegucigalpa En Tegucigalpa Con el ambiente en Tegucigalpa Esa es capital u Porsche es festivo, en Tegucigalpo, de bonitos nacimientos, en Tegucigalpo. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina